Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Por acá, Erika y Jacqueline, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Adiós. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Carlita, bienvenida. Buenas noches. Hola, me oye. Sí, le escucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, estoy bien sentado. Ay, por acá, con el gran calor. No le digo que ando con el pichingón, pues, de abuela. Para nuestro cano. Ay, sí, usted. Ok, Carlita, no se preocupe. Bueno, pero participe ahí desde el, desde su, desde el chat, ¿verdad? Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Daniel? ¿Qué es? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Qué tal el día? ¿Cómo estuvo? Todo bien, pero con mucho calor. Yo creo que hoy ha sido uno de los días más calurosos, creo. Creo. Hoy, hoy yo siento que como que andar aquí en San Vicente es como que andar allá en San Miguel. ¿Qué tal? Híjole, terrible esto. Necesitamos ir por un par de Coca-Cola bien helada, papá. Más que me quede sin gaseosa y sin hielos. Yo pensé que iba a decir otra cosa. No, no, no. ¿Cómo va a creer? Qué barbaridad de mí. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué tal? Por eso, no. ¿Cómo va a creer? No, no, no. Si no. Excel va a ser. Y en la tarde. Excel. Excel internet. Pues como les digo, no, este, una Coca-Cola bien helada o un juguito de naranja bien cargadito, ¿verdad? Sí. Pero con suficiente hielo. ¿Ustedes les ha pasado que cuando toman algo bien helado sienten que les da un gran dolor de cabeza? Sí, hay unas cerebros congelados, se llaman. Por tomar mucho hielo, muchas cosas heladas. Así que no lo hagan, no lo hagan. Se pierden neuronas, dicen. Sí, así es. Pero bueno, vamos a iniciar con la sesión número dieciocho, ¿verdad? En continuación a la clase del día de ayer. Quería dar unos minutitos de tiempo en lo que se incorporaban sus compañeros, pero esperemos que se vayan incorporando. Recuerden que si no ingresan a la hora, tienden a perder minutitos. Ruth, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Luis. Bien. Gracias a Dios ya regresando del trabajo. Ok. Sí, verdad. Me imagino. No crean, yo aquí en la casa también se trabaja. Yo soy amo de casa, como dicen. Hoy toco la lavada de la semana. Ay, Dios mío. Me hace falta la lavadora. Bueno, con ese calor se le seca rápido la lavada. No, hoy en la tarde noche he lavado, no crean. Pero ya mañana van a amanecer tostadas las camisas y con este calor no duden que rápido se seca la ropa. Muy bien, este, veamos quién más. Jacqueline ya nos habíamos saludado. Ah, sí, correcto. ¿Verdad, Daniel? Creo que no nos contestó. Briseida que se va conectando en este momento y no sé quién más. Creo que vamos a ver quién se conectó. Ajá, Briseida. En fin, vamos a iniciar entonces con la sesión número 18. Estamos a punto de finalizar. ¿Verdad? Que es Excel Intermedio. Créanme, ya empezamos con uno en la tarde y está bonito. Está bonito, dijeron por ahí. Entonces, este, vamos a ir aterrizando con este capítulo de Excel básico. ¿Verdad? Para luego tener un poquito más de interés. Y créanme que los que están ahorita en Excel Intermedio que estuvieron conmigo, no la están sintiendo tan difícil porque yo tiendo a retomar cosas del Excel básico en el Intermedio. Así es que comencemos. Bueno, vamos a trabajar, ¿verdad? Siempre con nuestra agenda, el tema, el objetivo, el desarrollo, demostración, consultas y cierras. Recuerde que si usted no pregunta, hoy yo pregunto. ¿Ok? Así que se me prepara por ahí. Muy bien, el tema de hoy, fíjense bien, es modificaciones en las tablas. ¿Ok? Modificaciones en las tablas. Algo bien sencillo, ¿verdad? No es nada del otro mundo lo que vamos a ver, sino que esta es una continuación de la clase que recibimos el día martes. Es una continuación en donde vamos a ver algunas cosas que se pueden hacer con las tablas en Excel. Pero no las que hacemos con los bordes, se recuerdan, sino con el elemento de creación o el método de creación de tablas, ¿verdad? Y que Excel sabemos que esas sí las reconoce como tablas propias de Excel. El objetivo de la sesión es aplicar modificaciones a las tablas en Excel, agregando y quitando filas y columnas, y agregando la fila de totales. Mediante el procedimiento correspondiente. Créame que el objetivo se queda corto a lo que vamos a ver el día de hoy. Carmen, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias, Inge. Bien, aquí. Un poquito enferma, pero yo... Ah, no, 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 pero no me diga enferma, porque aquí se le va a quitar la enfermedad. No se preocupe, aquí estamos. Vamos, aquí se le va a quitar, ¿ah? Dele volumen ahí al aire acondicionado y comenzamos. Muy bien, vamos a iniciar, ¿verdad? Con este tema del día de hoy. Bueno, fíjense bien de que vamos a ver algunos elementos. Bueno, ya vimos algunas cosas, ¿verdad? De cómo seleccionamos una columna, cómo seleccionamos los datos de una columna y los datos de toda la columna, incluyendo el título. O sea, recuerdan lo que vimos el martes, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, hoy vamos a ver cómo, un poquitito más amplio, lo que es el de agregar y quitar filas y columnas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito la teoría. Va a ser un poquitito redundante a lo que vimos, pero ya van a ver las diferencias. Para insertar una nueva columna al final de una tabla, podemos tener tres alternativas. Vamos a ver quién se recuerda de alguna de las alternativas que vimos en martes. ¿Cómo agregamos una columna al final de la tabla? Del lado derecho, obviamente. ¿Sí? ¿Alguien se recuerda? Si se hace una tabla únicamente con escribir algo, automáticamente la tabla agrega una columna. Correcto. Esa es una. Miren, aquí está la que dice el compañero Carlos. Miren, para que vean que no estamos mintiendo. Permítame. Aquí la tenemos. Vean. Comenzar a escribir directamente en las celdas adyacentes, a la derecha de la última columna, y Excel aplicará de inmediato el formato adecuado. O sea, agregar la nueva columna. Miren, veamos. ¿Cuál es otra de esas formas para agregar columna al final de este elemento llamado tabla que hemos creado? A ver, nadie se acuerda. ¿Se recuerdan de aquel componente que les mencioné llamado selector de celda? Que alguien me preguntó, profe, ¿y eso qué dijo al final de la última celda, de la última columna? ¿Se recuerdan? No me acuerdo quién fue quien preguntó. No lo apunté. ¿Pero se recuerdan que preguntó alguien de eso? Lorena, bienvenida. Gracias. Buenas noches. ¿Usted fue? Yo cuando estábamos en tabla zip, hice una pregunta acerca de eso. De que era el último, como azul, yo lo veía azul y verde, no sé si no me equivocaba. Correcto. Ese es el selector. Entonces, con darle un clic y moverlo hacia la derecha, agregamos también una columna. Y también lo podemos hacer con el mouse, dando clic derecho. Este es el que acabamos de explicar. Y el tercero es haciendo clic derecho en alguna de las celdas de la última columna y elegir la opción insertar y luego columna de la tabla a la derecha. ¿Miren? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, hay tres formas de agregar columnas, pero también las filas se agregan de la misma manera. Por ejemplo, si escribimos un texto en la fila que está por debajo del último elemento que corresponde a tabla, se agrega el color como que si fuera parte de la tabla. Entonces, se agrega, por decirlo así, un elemento. También lo podemos hacer con el selector, que es el control que está en la parte de la última celda, en la última celda de la última columna, ¿verdad? Moviéndolo hacia abajo. Y también lo podemos hacer dando clic derecho en la última fila y dando a insertar fila de la tabla hacia abajo. ¿Sí? Entonces, esos mismos métodos son los que se mencionan acá en la teoría. ¿Vean? ¿Sí? En el martes vimos cómo se seleccionaban. Hoy estamos viendo cómo se agrega. Bueno, yo les enseñé, ¿verdad? Y les dije que esto lo íbamos a ver un poco más amplio el día de hoy. Y vean, estoy en la última celda. Puede ser en la última, hacia arriba, hacia abajo, en cualquier celda de la última columna. Miren, le doy clic derecho y le doy insertar. Y aquí dice, columnas de la tabla a la izquierda o a la derecha. Si obviamente queremos agregar una tabla hacia la derecha, es esta la opción que tenemos que agregar. Y si no, tendría que ser la primera. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hasta acá estamos bien? Excelente. Muy bien. Sigamos. Ok. Entonces, si en un lugar de insertar, bueno, perdón. Si en lugar de insertar una columna al final de la tabla, la queremos entre las columnas, pues entonces ahí está el otro detalle. Miren, tenemos que seleccionar la columna. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando insertamos una nueva columna, estamos en la columna donde al final, si le damos hacia la derecha, nos inserta una nueva columna vacía. Pero si le damos a la izquierda, ¿sí? Genera un espacio, mueve la columna de donde estamos, hacia la derecha, y crea una columna nueva entre medio de la penúltima y la última columna que tengamos en ese momento. No sé si se comprende esta parte. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esta acción también la podemos realizar con un atajo de teclado. Miren. Con control, barra espaciadora, y pulsamos la tecla control, más el signo, más se agrega. Creo que eso también lo vimos, ¿verdad? El martes. ¿Se recuerda a alguien? Sí lo hicimos, ¿verdad? Entonces, y también con control menos, podemos eliminar una fila o una columna. Esto siempre y cuando la fila o la columna esté seleccionada. ¿Sí? Ahora analicemos las funciones que tenemos para insertar una fila al final. Esto es lo mismo, ¿sí? Aquí les dejo, aquí les dejo, ¿verdad? La teoría para lo de las filas. Acabamos de ver lo de las columnas, pero es lo mismo. Miren, mover el control hacia abajo de la esquina inferior derecha de la tabla, insertar datos directamente, seleccionar la celda inferior derecha de la tabla y pulsar la tecla. Ah, esta es una que hicimos también. No sé si la hicimos con ustedes. Esta, porque aquí son cuatro formas, ¿sí? Voy a crear una tabla ahorita solamente para que ustedes vean. Sí, tengo esta, ven esta fila, perdón, esta tabla la ven. ¿Sí? Sí. Ok, vean, vean dónde me encuentro en este momento. Sí, estoy en la última celda. Voy a presionar en el teclado. La tecla tab, miren. Y vean qué es lo que sucedió. ¿Qué me dice? Se agregó una fila. Se agregó una fila. Correcto. Se agregó una fila. Entonces, recordemos que la teoría dice que si nosotros presionamos la tecla tab, obviamente, obviamente vamos a tener esto que acabamos de ver. El Excel lo que va a hacer es agregarme una fila. La otra es escribiendo algo. Por ejemplo, aquí escribo 11 y si escribo 12 acá, miren lo que sucede. Miren. Se va agregando una nueva fila, ¿ven? Y si lo hago con el teclado, clic derecho, insertar, fila abajo, fila de tabla abajo, miren. ¿Sí? Y puedo seguir escribiendo, miren. ¿Sí? ¿Estamos? Qué súper esos truquitos, dije. Ok. Y lo mismo con la derecha, miren. Con las columnas. Lo que vamos a hacer con las filas, miren. Si yo le doy clic derecho, insertar, columna a la derecha, miren. O la otra columna acá, miren. ¿Sí? Y la otra es que escriba algo. Por ejemplo, etiqueta, por ejemplo. Le pongo etiqueta, miren. El formato que toque. Y, correcto. Toma el formato de la tabla, miren. ¿Sí? ¿Qué les parece esto? Vamos a hacer este ejercicio. Por favor, ayúdenme ahí con esto. Les voy a dar un minutito. Copiemos esto hasta donde lo tengo yo, por favor. ¿Ok? Hagámoslo, por favor. Solamente vamos a borrar este de acá. Así les tiene que quedar. Y esto es el mercado. No vayan a decir qué es lo que yo compro en el mercado. No vayan a pensar. Porque aquí dice kilos. Y aquí venden a puras penas libras. ¿Verdad? Así es que hagamos este ejemplito, por favor. Ahí en un Excel que no sea el de las tareas. Y me avisan aquí en el chat. Voy a estar pendiente. ¿Ok? Ok. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Veamos cómo vamos ahí con el ejercicio. Carlos, Dennis, ¿cómo vamos? Ya casi, ya casi. Ok, excelente. Me mandan captura. Ok. Pueden cambiarle ahí las cosas, ¿verdad? Pero tal, para hacer el ejemplo que vamos a hacer, pues, he puesto tres libras de pollo. Ya ven que les dije. Es que es, ¿cómo se llama? Una tienda, una supertienda américo-latinoamericana. Algunas en libras, otras en... Tengo tres libras de pollo, cinco libras de carne de res, cinco kilos de tomate, cinco kilos de cebolla. Es que, como les digo, es al por mayor. Muy bien, Carlos. Vamos a ver cómo le quedó. Ah, aquí me apareció en otra ventana. Ahí estamos, excelente. Y ya convirtió, ¿verdad? El rango de valores a tabla, ¿ok? Sí. Muy bien, excelente. Una caja de café. Bueno, tres, puse diez libras de azúcar. Cinco balones de leche. Cinco balones de leche con chocolate. Para los niños, ¿verdad? Para los niños. Que pochiqui en la noche está ahí echándose un traguito. Me recuerdo un caso en lo que terminan, decía el señor de la casa. No, es que yo les compro yogur y de esos que traen fruta. Como que si fueran... De estos que les daban a los niños. ¿Cómo se llaman? Déjenme olvidar. Pero que le dicen papilla, pero de fruta. Y en la noche el señor era el que... Herber. Herber, correcto. Era como... Son como Herber, pero en bolsitas plásticas. ¿Sí? Ah, sí, sí. Entonces el señor decía, no, es que es para los niños, le decía la esposa. Y en la noche se volaba sus dos boladitos de fruta. Así hacía yo con mi niño, le compraba de ese y como a él ni le gustaba, yo me los terminaba comiendo. Es que como lo sienten con el... Por el preservante lo sienten como que si no fuera fruta, pero sí es fruta. Muy bien, veamos quién más. Ya, Carlos, ya nos... Ya terminó el... El ejemplo, ¿sí? Veamos quién se recuerda para qué era control asterisco. Ok, Carmen, excelente. ¿Para qué servía control asterisco? Para seleccionar todo. Incluyendo los encabezados. Miren. ¿Sí? Si nos movíamos al inicio de la columna y le damos un clic, se seleccionaban los datos. Y si le volvíamos a dar otro clic, se seleccionaba hasta el encabezado. Todo eso hay que acordarnos. A veces, ya cuando estamos trabajando en Excel, estos atajos nos ayudan bastante. Créanme. Créanme. Muy bien. No sé si alguien todavía no ha terminado para continuar con la presentación. Me avisan. Ya casi termino. Ok. Muy bien. Bueno, voy a continuar con la presentación y les voy a mandar la captura de la, de lo que estamos haciendo ahorita. Esto como ejemplo. Ok. Por ahí se los he mandado yo. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, como les decía. ¿Verdad? Ahí tenemos. Ya para insertar fila. Ya es. Ya tenemos. ¿Cómo se llama? Una opción más. Y para columnas. Y para columnas tenemos tres formas. ¿Verdad? Miren, aquí tenemos una. Ahora bien, algo muy interesante con el mouse. ¿Sí? Con el mouse podemos hacer tres cosas. Miren. Seleccionar. Eliminar. E insertar. ¿Sí? Entonces, con una de estas tres opciones, nosotros podemos realizar estas actividades dentro de la tabla en la que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Sí? Estamos. Entonces, podemos insertar. Si tenemos la fila seleccionada, le podemos dar insertar, eliminar o solamente, si solamente tenemos una celda, seleccionar. Eso, vean, lo podemos hacer acá. Miren. Voy a darle clic acá y clic derecho. Miren. Seleccionar datos de columna de tabla. Columna de tabla completa o fila de tabla. Le damos fil. Miren. O sea que también se puede hacer con el mouse. Vean. Si le doy clic acá, clic derecho. Por ejemplo, insertar. Columna a la izquierda. Miren. Sí. O inclusive, si ya no queremos esta de ítem, podríamos eliminar. Miren. Fila de la, perdón, columna de la tabla. Miren. Vean. Sí. Pero no la vamos a eliminar por ahí. Ok. Entonces, podemos realizar todas estas actividades siempre y cuando, ¿verdad? Podemos darle clic derecho a alguno de los elementos de la tabla. Vean. Acá está lo que les mencionaba. Tenemos una celda. Le podemos dar eliminar y podemos seleccionar. Y eliminar toda la fila o toda la columna. Porque la celda tiene dos opciones. Pertenece a una columna, pero también pertenece a una. ¿A qué más pertenece? A una fila. A una fila. Entonces, por eso nos pregunta, ¿qué queremos eliminar? Columna de la tabla o fila. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros escogemos el que mejor nos parezca. ¿Sí? Y lo que les decía el día martes, con control y el signo menos, podemos eliminar o quitar una fila de una tabla o una columna de una tabla. ¿Sí? Pero la única, el único requisito para poder eliminar es que toda la fila o toda la columna estén seleccionadas. ¿Estamos? Y ahora vamos con el último elemento que vamos a ver que hace distinción a este tema. Y es que en la herramienta, en las herramientas de tabla, nosotros podemos agregar una fila de totales. Esto hace la gran diferencia entre una tabla hecha con bordes y una tabla creada en Excel. A través del método de crear tabla. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, una de las características que tiene por conveniencia la creación de tablas en Excel, es que podemos agregar una fila de totales. Pero ojo, no solamente podemos crear una celda con un total. Esa celda la podemos configurar para que nos dé un promedio o una suma o el valor máximo o el valor mínimo. ¿Sí? O el número de elementos que tiene la columna, etcétera. ¿Sí? Y también podemos hacer cualquiera de todas estas opciones que tenemos acá. Podemos, inclusive, ocultar la ficha del botón de filtro. Que se recuerdan que en nuestra tabla la tenemos agregada. ¿Vean? Aquí está el filtro. ¿Sí? Pero se la podemos ocultar. Y sigue siendo tabla, fíjense. ¿Sí? Pero, como les digo, ¿cuál sería la forma de comprender que lo que tenemos es una tabla? O sea, sencillo, ¿Verdad? Viendo en las fichas de opciones, si hay una que diga diseño de tabla, es porque Excel comprende que este elemento, al parecer, es una tabla en Excel. ¿Sí? Entonces, al crear una tabla, pues podemos nosotros deshabilitar y mostrar algunos de estos elementos que estamos viendo en este momento. Miren, y lo hacemos desde herramientas de tabla, en diseño, y seleccionamos opciones de estilo de tabla. Y aquí seleccionamos fila de totales, en donde nos aparecería una fila adicional, que es esta. Miren, y aquí está lo que yo les mencionaba. Podemos trabajar una a la vez. O una a la vez. O seleccionamos para suma, o podemos encontrar el valor máximo o el valor mínimo. O podemos encontrar el promedio, o podemos inclusive seleccionar cuántos elementos se cuentan dentro de ahí. Y los últimos que están acá, este, son la deviación típica, la deviación estándar y otras funciones, ¿Verdad? Pero esas no las vamos a ver nosotros acá. ¿Estamos? Entonces, vamos con el ejemplo que acabamos de realizar. ¿Ok? Porque creo que esta era mi última lámina. Quiero decir, la última. Así es. Muy bien. Hoy sí vamos a trabajar con el ejemplo que les había mencionado. Miren. ¿Sí? Entonces, ahora que tenemos esto, ¿Sí? Podemos ver lo que sería en este caso. Vamos a crear la columna de subtotal. Es cantidad por precio unitario. Hagan la función, perdón, la fórmula. En este caso sería. Hagan la función, cantidad por precio unitario, ¿Verdad? Y cerramos otra vez las llaves. Y le damos Enter. Miren. Y ahí obtenemos fácilmente el resultado de la cantidad por el precio unitario. ¿Sí? Ahora, ustedes me dirían, profe, pero aquí podemos ponerle una función. Claro. Pero si Excel nos provee, si Excel nos provee, vean esto. Vamos a venirnos aquí a la ficha diseño. Pongan mucha atención. Y aquí en diseño, miren, están opciones de estilo de tabla. Miren. Aquí está la opción fila de totales. Miren. Y vean, sin que yo pusiera la fórmula, Excel ya me agregó que una función aquí. ¿Cuál es la función que me agregó? Es la de sumar. ¿Sí? Por defecto, Excel siempre pone esta. ¿Ok? Siempre van a encontrar que cuando agreguen fila de totales, la última, y si tiene números, esa la va, le va a dar un resultado de suma. Pero yo podría pedir que me dé el promedio, miren. ¿Sí? O que me dé cuántos productos, miren. O que me dé, este, tanto contar números como, como cuenta, como recuento me va a dar lo mismo. La venta, el, el, la compra máxima. La compra mínima, miren. ¿Sí? Y el total, ¿sí? Y sin hacer nada, mucho yo, pues es solamente, inserté lo que es la fila de columnas y ya. Y aquí también tenemos otro elemento, miren, este me gusta bastante, que lo muestren, que lo ocupen. Vean, vean, tenemos este, estos son los que más me gustan, vean. ¿Sí? Le dan un, un poco más de, eh, sentido de tabla, ¿verdad? Y los hace mucho más atractivos, ¿vean? ¿Sí? Profe, y solamente ahí podemos poner una función de recuento. No, en todas, miren, vean. Pero, por ejemplo, aquí podríamos contar el número de ítems que lleva. Mira, miren, lleva 45 ítems y pagó 96.39, miren, ¿sí? Estamos. Ok, y aquí podemos combinar la herramienta, miren, me voy a ir al inicio. Formulario, miren, vean. Y fíjense bien lo que voy a hacer acá. Ah, me voy a ir a darle nuevo, pero miren acá donde estoy, estoy en la fila 11. Le voy a dar nuevo, miren. Voy a registrar el ítem 11 y le voy a decir que quiero 5 kilogramos de manzanas. Uy, bastante manzanas. El precio de unidad es de 89 centavos. Miren, ¿se acuerdan que cuando hay una fórmula dentro de una tabla que estamos usando el elemento formulario, ¿qué pasa aquí cuando no aparece nada? ¿Por qué no podemos escribir nada? ¿Quién se recuerda? Porque se va a generar automático. Y esta celda, ¿cómo le decíamos nosotros que se llamaba? ¿Campo? ¿De qué tipo? Cuando hacemos una operación, ¿qué estamos haciendo? Calculando. Entonces, es un campo calculado. Acuérdense de eso. Miren, le voy a dar Enter. Y miren lo que sucedió. Ah, yo tenía 45 productos, pero aquí ahora dice 50. Y miren, 5 kilogramos de manzanas. Ay, y le puse manzanas. Perdón, ya lo voy a corregir. Valen 89 centavos. 89 por 5, 4.45. Y más lo que llevaba, me da 100 con 84. Miren, ¿sí? Voy a modificar alguno de acá. Le voy a dar anterior. Ahí está. Manzanas. Sí. Manzanas. ¿Ok? Hoy sí le puedo dar Enter. Y se actualiza. Miren. ¿Sí? Le vamos a dar uno nuevo porque vamos a agregar otro. Vamos a agregar el ítem 12. Y vamos a comprar 10 unidades. Cereal con azúcar. Cereal azucarado. Azucarado. Este vale el 0.90 centavos. Miren. Le damos Enter. Y vean. Agregó 9 dólares. ¿Sí? Miren. De lo que llevábamos. Era. Llevábamos 100.84. Miren. ¿Sí? Entonces. Combinando esto con otras cosas que hemos visto. Vean. Ya podemos nosotros ir viendo cómo se modifica nuestra tabla. ¿Vean? ¿Sí? Preguntas acá, chicos. Con lo que hemos visto. ¿Quiénes ya lo terminaron? Les doy un minutito para que terminen el ejemplo. Hagámoslo, por favor. Y quiero que me agreguen aquí, miren. Abajo. IVA. Y total a pagar. ¿Sí? ¿Qué creen que pasaría si yo le diera agregar en este momento un ítem más a esto? ¿Qué pasaría con IVA y total a pagar? ¿Alguien sabe? ¿Qué creen que pasaría? ¿Nadie? Miren. Se van a ir bajando. ¿Ok? Muy bien. Les voy a dar unos minutitos ahí para que hagamos esto. Exacto, Jacqueline. Se desplazaría, ¿verdad? Y le vamos a agregar esto por acá para que se termine de ver bien. Hagámoslo, por favor. Doscientos dos. 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 Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Cómo obtenemos el IVA? ¿Quién me dice? ¿Carlos? ¿Cómo obtenemos el IVA, Carlos? Bueno, me recuerdo. Sé que se tenía que multiplicar por algo, pero no recuerdo contar el parón. Ajá. ¿Cuánto es el IVA en nuestro país? 13 por ciento. Ah, ok. Por el 13. Mira. Y le damos Enter, miren. Y este, ¿Cómo sería acá? El total más la celda del IVA, miren. O sea que esta persona va a pagar por todos, por estos 65 productos, 127.90. Eso es lo que le toca pagar lastimosamente, ¿verdad? Es lo que le va a tocar pagar por llevarse esos productos. No se preocupen, ¿verdad? No se preocupen que yo aquí estamos practicando un poco de todo, ¿verdad? Estamos hablando del formulario. Estamos trabajando con fórmulas, ¿verdad? Hemos visto cómo se le cambia el estilo a la tabla, miren. Podemos cambiársela bastante rápido con un solo clic, miren. Se fijan los colores que tiene negro en la parte inferior y superior, pero adentro tiene como escala de grises, pero para que se distingan las filas. Entonces, miren, les podemos poner una para la primera columna, miren, para que se distinga a la última, para que se distinga también, miren. ¿Ven? ¿Ven? También columnas con bandas, ¿verdad? ¿Sí? Esta no mucho la recomiendo. Así tal vez podría servirme, pero me sirve más como estaba, miren. Porque me puedo ubicar yo fácilmente con los datos de cada una de las filas, miren. ¿Sí? Y lo que les decía del botón de filtro, miren, acá está el filtro, lo podemos ocultar, miren. ¿Sí? Y parecería como que no fuera una tabla, pero ¿cómo sabemos que sí es una tabla? Porque se despliega él en la pestaña diseño de tabla. Y aquí dice, miren, tabla 3 se llama esta, miren. Yo le puedo cambiar el nombre, le vamos a cambiar el nombre, miren, esto se va a llamar lista productos, miren. Y no le dejo espacios, si le dejo espacios tengo que ocupar en lugar del espacio un guión bajo, ¿sí? Si usted le da un espacio, miren, miren lo que va a pasar. Vean, ¿sí? Tendría que ponerle un guión bajo o ponerle guiones, ¿sí? Entonces no puede, un nombre de tabla no puede estar como con espacios entre palabras, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Veamos, necesito que me manden esta captura los que lo están trabajando. Y aquí ya tengo a Iván. Muy bien, ya tenemos aquí a Iván. Mira, Iván. Ah, muy bien. Veamos. Iván lo hizo de otra manera, miren. Veamos. Pero quizás como que hay uno que no nos dio igual. Veamos. Ah, es que, este, aquí, yo, yo lo he hecho hasta el 12, le he agregado un treceavo, ¿verdad? Pero no, está bien, está bien, este, ahí el compañero Iván, no hay problema, estamos bien. Bien, sí, vuelvo, vengo acá y me vengo a eliminar el treceavo, no lo vayan a describir ustedes. Me voy a ir hasta el final. Sí, y le voy a dar a eliminar, miren. Aceptar, ¿ven? Sí, entonces ahora sí coincide con lo que hizo el compañero. Él lo que hizo fue que le agregó a la parte del subtotal el IVA a cada producto, luego se lo sumó y obtuvo, ¿verdad? Él iba ya con los productos. Muy bien, Ruth, Dennis, Carlos, Iván. Sí. Sí. Preguntas, chicos, con el ejercicio. Y vamos a hacer uno así como este también, pero, pero no, no, no. Muy bien. Les voy a mandar lo que es la tarea, así que no me vayan a decir que no la descargaron, ¿ok? Sí. Es esto lo que van a trabajar, miren. Sí. Ahí se los mando al grupo. De Zoom. Y lo vamos a revisar. Muy bien. Esta sería la tarea. Son dos tablitas las que van a hacer, ¿sí? Dos tablitas. Las pueden dejar con dos o tres filas de por medio, ¿ok? Y les explico lo que van a hacer. Fíjense las indicaciones. Dice, realice las siguientes tablas dentro de la misma hoja, aplicando tabla desde el menú o ficha insertar, grupo tablas, opción tabla. O sea, esta y este grupo de datos tiene que tener, tiene que estar creado como tablas, ¿ok? Le recomiendo que hagan primero lo que está en la vista, que es esto, y luego sigan las indicaciones. Una vez creadas ambas tablas, dice, borre las imágenes y estos textos que corren. Bueno, es que antes yo mandaba este archivo y no lo mandé, porque igual, o sea, son imágenes y al final las tienen que escribir. Fíjense bien lo que dice acá. Se les está pidiendo que creen una tabla que diga nombre, apellido, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, nota final. Oigan, esto es lo primero que van a hacer, lo que está en la tabla, en la imagen de la tabla. ¿Sí? Lo mismo acá, miren. ¿Sí? Lo pueden hacer esta primero y luego esta por debajo. Cuando ya las hayan hecho, ojo, aquí donde dice nota final, es un promedio. ¿Qué va a ir aquí, Jacqueline? ¿Qué vamos a poner aquí? ¿Una fórmula o una función? Una función, ¿ok? Entonces aquí van a poner una función. ¿Sí? Vamos con la segunda. Con la siguiente tabla dice, oiga lo que se le pide, cambiar el tipo de moneda a dólar con los mismos valores, aplicar tabla a dicho rango de valores, aplicar sumatoria por debajo de la tabla según lo visto en clase. O sea, aquí debajo de trim uno va a ir sumatoria, debajo de trim dos también y debajo de total de general también. Y luego hacen lo que están indicados en la parte amarilla, van a agregar una columna trim tres, los montos se los dejo a su criterio, agregar cuatro filas por debajo de la última, o sea, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis productos. Ustedes van a agregar cuatro más. Obtenga la suma de los tres trimestres y del total general. O sea, si aquí está el primero y el segundo trimestre y el total general, si le van a agregar el tercer trim, tiene que estar entre trim dos y total general. ¿Sí? Luego dice, obtenga la suma de los tres trimestres y del total general, utilizando la fila de totales. ¿Estamos? ¿Preguntas con las indicaciones de la tarea? Eso es de la segunda tabla. De la primera solamente le pide, agregue columna para cuarto trimestre. O sea, aquí hay tres. Usted va a agregar una más entre tercer trimestre y nota final. Y dice, agregue dos filas por debajo de la última. O sea, que va a agregar a dos estudiantes más. Ustedes inventan los nombres. Y luego dice, agregue la fila de totales para obtener el promedio de la nota final. O sea, después de que haya agregado a los dos estudiantes en esta columna. Después de que hayan obtenido los valores de la columna de nota final, van a obtener el promedio. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta o alguna duda con las indicaciones. Solo tengo una duda con el cuadro de abajo. Donde dice, obtenga la suma de los tres trimestres y del total general. Ahora, la suma de cada trimestre quiere que se vaya haciendo por cada uno. Sí, exacto. Sí, así. Por cada trimestre. El primer trimestre, la suma de su total. Segundo trimestre igual. Tercer trimestre, total. Y el total general. O sea que al final, las cuatro columnas tienen que obtener la suma total. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No? Muy bien, entonces eso sería todo por la parte de la, de la demostración, ¿verdad? Y de esta clase. Bueno, vamos a finalizar este día, ¿verdad? Con, siempre vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta en específico o en general, no sé, de lo que hemos visto el día de hoy, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad? Cómo podemos agregar filas y columnas, ¿verdad? Retroalimentando lo que ya habíamos visto anteriormente. Pero también mismo que se pueden, así como se pueden eliminar y agregar, también se pueden seleccionar. También lo podemos hacer bastante práctico con lo que es el mouse, ¿verdad? Y lo vimos nosotros mismos en la misma parte de la demostración. Muy bien. Ya para ir finalizando, solamente quiero, bueno, si no tienen preguntas ustedes, chicos. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? No, todo bien. ¿Todos estamos bien? ¿Dennis? ¿Ha estado bien callado hoy, Dennis? Todo bien, todo bien. Ok, todo bien. ¿Los demás? Todo bien. Ok, con la, con las tareas, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? He tomado una captura de la asistencia. Sí, Chelo. Díganme. Solo fíjese que, no sé si, si está bien, fíjese que yo ya finalicé todos los laboratorios y, y el examen, y el examen final a completar el 100%, ¿verdad? O sea, no sé si tenía algún tipo de inconveniente porque el fin de semana, este, mañana salgo para Colombia y regreso hasta el lunes. Entonces, y no me va a quedar tiempo porque solo reunión en reunión puede pasar, le digo. Sí, no hay ningún, no hay ningún problema en que haya avanzado porque igual yo se los había solicitado a ustedes, más que todo para la última semana, ¿verdad? Que pudieran avanzar un poco y, eh, lo más importante es que, que no, no quedarse sin hacer su actividad porque si no, o sea, después ya es un poco complicado de estarle diciendo, miren, y qué pasa con el ejercicio o con la tarea o con los laboratorios. Igual ahí si usted puede avanzar con los laboratorios, bueno, ya lo hizo con los laboratorios, perdón, pero si puede avanzar con la, con los, con los ejercicios y ya para el lunes, eh, como el lunes es el último día, bueno, entonces no hay ningún problema. Ya mañana nosotros, eh, recibimos la última clase viernes y venimos el, el, el treinta y uno solo a recibir la última clase y ya con los ejercicios finalizados. No hay ningún problema. Ok. Gracias. Bueno, ya para, bueno, ya para irnos, pues yo tengo un par de preguntitas nada más, así que vamos a ver quiénes, eh, a quiénes les tocaría. Vamos a ver, Carlos, que me aparece en el primer puesto acá. Díganme un número del uno al dieciocho. Quince. Quince, vamos. Mirna Roxana. A ver, Mirna. ¿Se encuentra por acá? Sí. Mirna, díganos, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de la clase del día de hoy y por qué le llamó más ese punto de la clase? Coméntenos. Bueno, lo que me pareció es de eso, que es súper, ¿cómo le dijera? Eh, lo de poner las columnas, porque eso no, no sabía yo de que se podía hacer tan fácil así, ese truco de, de poner las columnas y las filas. Ok. Así de fácil, sin tener que hacer todo el procedimiento otra vez. Correcto, ¿verdad? Que es bien interesante que solamente con colocar un texto dentro de un elemento, de una parte de la columna o al final para agregar una fila, ¿verdad? Es bastante, bastante fácil. Muy bien. Deme un número del uno al diecisiete. Al dieciséis, perdón. Sí, usted. Ocho. Ocho. Erika Yesenia. Erika Yesenia, díganos cuál es la combinación de teclas que nos sirve para seleccionar toda la tabla, incluyendo los datos de las columnas. Si se recuerda, ¿cuál es la combinación? Sí, control asterisco. Correcto, muy bien, excelente. ¿Un número del uno al dieciséis, Erika? Dos. Hay dos, veamos. ¿Riseida? ¿Yasmín? ¿Se encuentra conectada? Hola, hola. Creo que no está conectada. Bueno, le voy a preguntar a Carmen porque la... Ah, sí, cierto. Perdona, Griseida. Carmen, tal vez nos puede ayudar con la última pregunta. Bien sencillita. ¿Cuáles son las tres actividades que vimos el día de hoy que se pueden hacer con una tabla? Coméntenos. ¿Qué podemos hacer? Insertar, eliminar y... Ay, no me acuerdo la otra. Seleccionar. Seleccionar. Ok. Entonces, las tres actividades que podemos realizar en una tabla es... Seleccionar. Seleccionar, insertar y eliminar. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, entonces esto ha sido todo por el día de hoy, chicos. Ya les pasé por ahí la asistencia. Yo tomé captura. Ay, permítame. Ya les tomé captura, ¿verdad? De... De ustedes, así que no se preocupen. Solamente los invito, por favor, a terminar los laboratorios quienes están pendientes. Por favor, este... Ayúdenme con eso, ya que solamente nos queda mañana, viernes y el día lunes. Y esto se terminó y ese mismo día, después de que ustedes terminen conmigo, yo tengo que subir la asistencia y las notas al sistema. Entonces, les pido de favor que para el día de mañana, por lo menos antes de entrar a la clase, ¿verdad? Ustedes ya tengan todos los laboratorios y los exámenes de la plataforma con el 80% o más. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, chicos, ha sido un placer haber estado con ustedes este día. Por favor, recordarles lo de los laboratorios. Terminen de hacer los ejercicios. Descarguen, por favor, la imagen que les mandé para la tarea. Sí, si alguien puede, por favor, que la mande, por favor, al grupo de WhatsApp. Sí, para que no se les vaya a olvidar, ¿ok? Así que nos quedamos hasta acá, pasen feliz noche, bendiciones y nos vemos el día de mañana. Feliz noche, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.